Y queremos compartir con ustedes precisamente cómo se realizaba el trabajo de rescate de los cuerpos que, tras este incidente, quedaron bajo agua. Es el trabajo de nuestro compañero Edil Carlos Oliveira. El trabajo de rescate parece ser el cuerpo del propietario del barco, el señor Nildo Penadio. Los bomberos y marinas. Los bancos usando bermuda y camiseta preta. Gracias por ver el video.